...combinado con la naturaleza real. Vamos a ver ahora la primera de las habitaciones. Se trata de las habitaciones de un proyecto de vivienda en Córdoba, de Global Stage, un proyecto de 2001, que hoy, bueno, poco a poco va materializándose, da unas viviendas al guarda del río Guadalquivir, que a su paso por la ciudad de Córdoba, en España, hace estos meanos, que veis, es una circulación, que es un fluir del agua muy característico, con concentraciones, dilataciones, pasos rápidos, lentos, etc. Y la idea principal de esta reunión de viviendas era que el plano del suelo, la relación con el río, se mantuviera, es el margen de estar sentado a contra del agua, y que las viviendas estuvieran arriba, como en las copas de los árboles, ¿no? Como si fueran nidos, creo, en los que se podía habitar. Así que los edificios que se plantearon eran estos edificios entrelazados, debéis imaginarlos con árboles, entre los huecos de estos edificios, y propigiaban que la gente también pudiera recorrer mediante rampas las distintas terrazas, de manera que la orilla del río se convertía en algo tridimensional, y digamos que se podía vivir en las copas de los árboles y de ello hasta la ordenación final, que está en vigor ahora mismo, aprobada aquí en el planeamiento, y que daba esta ordenación por estos edificios que os comentaba, entrelazados, ¿no? Lo que interesaba en esta ordenación para las nuevas viviendas era que esa realidad se siguiera entendiendo como una realidad dinámica, la llena se está echando realidad, una realidad inestable, y esta tabla eran como las reglas de juego, las instrucciones, las normas de instrucciones, de cómo unos edificios se podían relacionar con otros. Cuando uno se colocaba, el otro tenía que estar en unas distancias concretas, relacionado con la vegetación, etc. Sin entrar en muchos detalles, deciros que igual que, por ejemplo, los bailarines, que improvisáis con determinadas herramientas coreográficas, aquí pasaría algo parecido, es una realidad que se construye con determinadas órdenes, pero que no tiene una foto fija final, sino que se establecen más o menos unas relaciones entre unas piezas y otras. Aquí, por ejemplo, se marcaban las áreas del movimiento, de los edificios que podían tener, las posibles relaciones topológicas unos con otros, las distancias, etc. Y este sentido era el que se mantenía. En este sentido, el plano del suelo bajo las copas de los árboles y el plano de las viviendas entre las copas de los árboles era muy fundamental en el pensamiento de esta habitación, de estas habitaciones, que de algún modo estas habitaciones trataban de capturar el paisaje también. El jardín se llevaba adentro y en la vivienda volvíamos encontrar materiales como el agua, las plantas, la arena o la visión de la luna, a través de este lugar. Lo que en estas habitaciones era importante es que frente a muchas de nuestras viviendas actuales, en las que solamente hay un plano, una única planta, aquí la relación topológica del cuerpo se intentaba ampliar, es decir, estar arriba mirando hacia abajo o estar desde abajo mirando hacia el cielo, etc. Ampliar esas posibilidades. Estos son los planos de esas habitaciones en los que había siempre una parte de la vivienda más o menos convencional, digamos que se accedía por esta galería, había un pequeño dos escaloncitos o un pequeño cambio de coca que permitiera uno estar al mismo nivel y tener una entrada de luz justo con la galería y esta parte de la vivienda podía ser convencional, es decir, un baño, un mueble que condensaba, por ejemplo, camas o la cocina, etc. Pero luego había una parte secreta, digamos, privada, esta otra de aquí, que en sección se desarrollaba hasta en tres alturas y que permitía relacionar esta estancia con el agua, como es en este caso, con las plantas, como es en este caso, o con el cielo, como es en este caso, de esta terraza. En distintas versiones, por ejemplo, este panel era el que cerraba esta parte más pública de la vivienda y dejaba este mundo secreto en tres alturas, con la bañera, el baño, en esta situación intermedia en la que uno podía estar tomando un baño y recorriendo con la minada todo este espacio en vertical. Hay una cita de Octavio Rath que hablaba de eso, de cómo el cuerpo establece relaciones por su posición pero también por su mirada. Soler el brevemente es un poema que se llama La Casa de la Mirada y hablaba de eso, de caminar adentro de sí mismo y el tengo el reflejo serpenteante que te conduce. Sería una mano secreta no de agua, sino de latidos, siguiendo el rumor de tu sangre por el país desconocido que inventa tus ojos y subes por una escalera de vidrio y agua hasta la terraza hecha de la misma materia incalculable de los ecos y los tritineros. La terraza, suspendida en el aire, es un cuadernátero de luz. Estarías en el interior de los reflejos, estarías en la Casa de la Mirada, o la Mirada, capaz de construir una arquitectura completa. Estas mapas en el principio como nos cuentan las habitaciones son algunas de estas habitaciones. Aquí vimos una de ellas, tenemos un stop girada, está la vela de la raza y como íbamos dibujando los eventos siempre han ocurrido en ese lugar. Vamos a ver otros jardines más ahora. Véis que poco a poco entre jardines y habitaciones vamos a ir construyendo un poco el discurso. Este era un parque a desarrollar en Córdoba también, en un área que ocupaba un antiguo canal de agua que cruzaba la ciudad, los que se llaman ahora mismo, y a que se le adicionaban distintas bolsas de otros parques. Y bueno, Córdoba, la Córdoba es un año ya, está en el sur, hace muchísimo calor, y digamos que el sol es el principal material de trabajo que había en este lugar. Aquí vemos como el parque atravesaba la zona urbana, que estaba en rojo, y como distintas actividades no metran en ello, pero se iban desarrollando ya de forma espontánea en este canal, actividades que la gente decía, pues con montar a caballo, con bicicleta, etc. Pero lo que nos interesaba era, y este jardín se basó sobre todo en eso, en el tacto, en qué texturas que están en contacto con el cuerpo, y cómo se puede construir un espacio público a partir de esas texturas, y sacar esas texturas del sol, que iba a ser el principal protagonista de este lugar. el sol nos proporcionaba materiales como el color, la luz, el reflejo, el brillo, la sombra, la temperatura, de manera que las especies vegetales que escogíamos las clasificábamos en esos aspectos, el color, la luz, sobre el brillo, etc. y también una serie de dispositivos que interaccionaban con el cuerpo se conectaban directamente con la presencia del sol en el cielo o su ausencia. Por ejemplo, estos parasoles que debían aduntar la luz de sombra capturaban la energía solar y que a la noche se convertían en luminarias, ¿no? O igual estos jugos luminosos existentes en una casa concreta de luminación que igual mediante una pila capturaban la energía del sol y la revolvían por la noche o nos interesaba pensar en distintos lugares, estantes, para variarse, etc., en las diferentes luminosidades del día, en el intenso calor del mediodía o la noche, etc. Todos los materiales que construían y que uno podía tocar, que estaba aquí sentada, tenían una temperatura concreta y materiales que se metían o simplemente pensar a lo largo del tiempo una cramada de vegetación con las sombras filamentosas en invierno o estos posibles luminarias devastadas en el suelo que respondían a esos reflejos o pensar en que puede haber un cielo invertido por la noche a partir de la luz en estos caminos, ¿no? Igualmente, esta relación con el cielo que hemos visto también en el jardín suizo estaba con estos relojes deumónicos, estos relojes de sol que marcaban la posición de la estrella solar, de la estrella polar. Entonces, en ese sentido, todo lo que era desagua, el canal, se comprendía en un camino o en un parque que se podía editar y que, digamos, intensificaba esta relación táctil con el paisaje. Esta relación entre lo que el cuerpo puede tocar y el panorama lejano se articulaba a partir de este patrón que era la huella de las curvas analémicas que son la huella del sol a las doce del mediodía en cada año, en cada año es distinto y estas curvas analémicas nos permitían en tres escalas distintas organizar como ámbitos en ese lugar. Así que el canal que dejábamos mediante una operación hidráulica en funcionamiento en los lados este y este en el centro de la ciudad se convertía en este parque del que estamos hablando se llenaba de estas texturas cuya materialidad las daba el material del sol que el sol había se encadenado como referente y en estas ampliaciones podemos ver con estas texturas que el cuerpo iba a estar inmersos en estos ámbitos eran los que de verdad articulaban la experiencia del parque. El poder dibujar estos planos con esa intensidad perspectiva que queríamos era muy importante en el proyecto. Igual que eran determinados diagramas con los cuales se articulaba en qué zonas el sol tenía una intensidad máxima, media o mínima como es una especie de escaneo de ese parque de áreas y en qué zonas se utilizaban la luz, el color, los reflejos la sombra o con más intensidad o menos. Igualmente el canal en sí que era un vaso de tribón se usaba en determinados puntos como veis a la izquierda para salvar los modelos o para generar acciones como skate como poder patinar en estos lugares hay un poco separados de la ciudad y como este vaso o este camino por el parque hay igual las bicicletas o patines esto se podía usar de forma diferente y veis como en distintas espefocas del año pues la vegetación daba sombra o no o se articulaba de distintas maneras de su espacio lo más importante era este aire de eso que no era un aire vacío sino que a través de esta materialidad del sol se convertía en un aire que uno casi podía tocar que era muy intenso la siguiente habitación o el siguiente grupo de habitaciones se desarrollaba en Murcia en estas antiguas carteras es un área minera y esta colocación del lugar toda esta experiencia táctil de la que veníamos hablando en el parque anterior se registra en esta cartografía en este mapa que ves ahí arriba en el que se registran todas estas texturas diferentes esas texturas junto al clima las condiciones climáticas articulan este conjunto de viviendas en el que se hablaba de una serie de deseos espaciales como el deseo asociado a la imaginación como el deseo de vivir en el mar o el deseo de vivir dentro de un arco iris o vivir en un jardín que los veis aquí abajo a la derecha y a esos deseos imaginativos o de la fantasía que son una manera relacionarse con el cuerpo se asociaban técnicas biofimáticas que hacían además un confort físico además del confort de la imaginación digamos por ejemplo a la idea de vivir en el mar se asociaba el agua como acumulador en cubierta o en muros o a la idea de jardín se asociaba las cubiertas ecológicas o alfiles o los muros invernaderos o determinados jardines así que las viviendas estaban hechas en unas habitaciones fijas como eran los núcleos verticales las escaleras o las cocinas o los baños y también se pensaban a partir del tipo de ventana puerta o pasillos que conducía a las habitaciones a las estancias lo interesante era pensar como un baño en el área del jardín pues era casi una piscinita la que no se podía bañar la baña era grande con una tumbona para sentarse en cambio en el aire de arcoiris pues podíamos usar el vapor que se generaba por ejemplo en el baño para establecer reflejos y reflexiones de la luz diversas que podían dar ese espacio la idea de vivir en ese arcoiris igual el hecho de que sean las ventanas las puertas que damos por hecho casi siempre que una puerta es una puerta no tiene más pero por ejemplo la puerta pertenecente a umbral pues era ancha no podía estar casi dentro de esa puerta tenía un espacio sin embargo era un lugar que estaba o una ventana que puede ser una estancia que puede ser un jardín en el que estaba asomado todos estos deseos los agrupábamos los que volvíamos y esto nos daba estos tipos de vivienda en un formato de vivienda muy familiar y colectiva que veis aquí más en detalle y que se iban nutriendo de estas del uso del agua como acumulador en distintos paramentos o del uso de la reflexión de la luz en otros lugares lo que era interesante es que las materialidades diversas eran las que construía la vivienda y que no había realmente una habitación u otra cerrada no se sabía muy bien en muchos casos donde empezaba una estancia y terminaba otra y estas encontró bioclimáticos invernaderos muros con inercia térmica vegetación en la fachada o muros con inercia térmica importante iban envolviendo con estas materialidades distintas también la vivienda iba migliendo rincones su manera que moverse en el cuerpo por estos lugares por estas habitaciones iba construyendo a través de la materialidad que podían tocar la realidad arquitectónica igualmente la de exterior con esta idea que teníamos también en el jardín de Córdoba de estar que pasa por la noche que pasa por el día estas materialidades iban proyectando sombras distintas iban generando como una cualificación del espacio urbano a partir de estos efectos aquí vemos el plano general de estos lugares de manera que a veces estas calles como un serpente antes convertían a las plazas como esta casi en una habitación también privada y era la materialidad de estas viviendas la que la cualificaba la cualificaba el espacio urbano bueno vamos a contarles una habitación más y un jardín más este grupo de habitaciones pues está en un proyecto en Suiza en Telemón una pequeña localidad de la zona de Aceitura también a las orillas de un río y era todo este solar que hubo vestido unas vistas pues fascinantes al paisaje que casi no va a haber sido acá donde se proponía desarrollar 500 viviendas que tuvieran que ver de algún modo con la naturaleza y este proyecto sí que surge exactamente de estas dos ideas del jardín y de las habitaciones del jardín en el sentido de heterotopía o sea de lugar en el que confluyen muchos otros lugares y de habitaciones en el sentido de la unidad mínima arquitectónica que mediante suma va generando una arquitectura mayor o unos edificios de escala mayor estos dibujos correspondían a esta idea de articular el cuerpo con los penómenos por ejemplo un lucernario sobre un lugar para sentarse de manera que uno se podría sentar aquí debajo o este lugar en el que existe un reflejo o una escalera que se utiliza con un filtro y cómo llevar esa luz a la persona que está debajo así que todo el proyecto se construye a partir de habitaciones habitaciones exteriores como estas en las que siempre predominaba algún elemento natural el agua el aire la tierra o la luz y también en las que algunos de los sentidos dominaban el sonido la vista el tacto el ortovato o el gusto la matriz completa de habitaciones interiores que las que veis aquí eran alrededor de 40 habitaciones interiores con distintas orientaciones algunas de habitaciones vertical otras horizontales o centrales ahora veremos y todas estas habitaciones se construían a partir de una definición técnica que bueno no podéis leer pero tampoco tiene mayor importancia pero también una fita literaria las imágenes que la literatura trae por ejemplo la arquitectura son muy intensas y estas habitaciones se constituían de esas experiencias literarias con imágenes poéticas recreando universos concretos por ejemplo esta habitación para el sonido que tenían unos tubos toda dorada estos tubos se movían con el viento provocando un sonido o esta habitación tiene una cámara oscura que introducía el paisaje dentro de dentro de la habitación o por ejemplo en estas horizontales por qué no tener una piscina en una de las habitaciones una piscina en la que la luz se refleja de una manera concreta o una habitación para observar el cielo por ejemplo había otras con otros mecanismos ópticos como esta cámara lúcida para dibujar para irse el reflejo del paisaje real o estos que se relacionan lo reconocéis con las primeras habitaciones que os ocurre del proyecto para la dinámide en las que el aire se conseguía intensificar mediante estos pliegues y estos aspectos que reflejaban el cielo etcétera ¿no? Este proyecto lo entendíamos como una enteotopía en el sentido de que cada una de estas habitaciones era un mundo completamente distinto digamos que uno a partir de datas con determinadas moraciones de ponerlas unas al lado de otras construía las viviendas estos son los planos y las viviendas que digamos obligaba a pasar de unas habitaciones a otras y abrir una puerta y encontrar un mundo totalmente distinto ¿no? Esta manera de construir el espacio a partir de como hace por ejemplo Stockhausen como si fuera en esta partitura en la que el músico puede escoger tocar un mundo sonoro u otro en el orden que quiera o esta relación de nuevo con el dibujo de Teresa Brown con el cuerpo que se relaciona con estas habitaciones cúbicas o la construcción de la distribución de la vivienda a partir como los caligramas de Albinet a partir de la lectura de ese espacio el recorrido que se elige hacer en cada momento ¿no? ya que eran habitaciones digamos todas conectadas con todas y se podía ir y dejar casi a alguna habitación fuera del recorrido ¿no? cada vez que uno visitara esta casa sería una cosa diferente su agobación generaría los edificios que podían ser viviendas de poca densidad como es este caso o de mayor densidad como es este pero siempre generados a partir de esta acumulación de mundos que tras una puerta aparecían y al cruzar la siguiente puerta desaparecían y se transformaban en otro show era también importante en este proyecto según vemos en esta imagen que está viviendo si hay un arco iris y digamos que algunos de los edificios tienen musgo o han empezado a envejecer la influencia de este tiempo meteorológico y como se ponía de relevancia podemos pensar que aquí huele a tierra mojada o como los materiales reaccionaban a esa lluvia o al viento etcétera y también el tiempo cronológico como en las habitaciones habéis dos mundos casi estáticos pero aquí los materiales se van a ir empejeciendo con el paso del tiempo y dando esa imagen de tiempo cronológico y para terminar un último jardín que crees bueno que puede tener que ver con la ambición con la que quizá aquí podríamos intervenir en el Padelay se trata de un proyecto que nos encargaron para el centenario de la Gran Vía la Gran Vía es una de las calles más importantes de Madrid que atravesaba el tejido del casco antiguo Gustavo Siglo que se produjo este corte se demolieron muchas edificaciones para provocar esta nueva avenida nada que ver con la escala de nuestras avenidas pero con esta una de las calles más principales este es el edificio España la plaza de España para los algunos que han visitado una de las calles y se nos encargó en el tramo desde la plaza de España hasta la plaza de Callao que está por aquí aquí lo vemos en un plano aéreo hacer un proyecto de intervención en el que trabajáramos con la atmósfera se nos pedía que nuestro eslogan fuera Gran Vía Atmosférica y de qué manera podíamos trabajar con la atmósfera en este lugar como veis es un lugar existente es un edificio y en perfecto gusto y esto lo teníamos que entender como un lugar para intervenir igual que pensamos aquí en el Padelay bueno me voy a dar estos estudios que hablaban de qué llenos y vacíos había en el lugar qué cubiertas eran planas o dominadas qué parques públicos había en la zona etcétera estas eran las distintas alturas de las edificaciones que podíamos encontrar así en las cubiertas algunas zonas planas en las que apoyarnos y poder construir algo y lo que más nos gustaría es volver a ver este este panorama actual de las atmósferas que había en esta calle la Gran Vida es una calle que sería como lugar de los cines y los teatros los enemas cines y teatros concentrados en Madrid y todos estos fines teatros tienen marquesinas luminosas que intentan llamar la atención aquí lo veis un poco marcados en el plano del peatón qué superficies luminosas o interactúan a nivel agrospérico con el viandarte encontramos entonces contábamos con este material que hablaba de las atmósferas existentes en la calle luego contábamos también con que la Gran Vida siempre había sido como el área de la innovación por excelencia en Madrid todo podía ocurrir en la Gran Vida hasta el gráfico de Feliz sobrevolándola y afectando a todo lo que ocurría debajo entonces esta atmósfera de la memoria en la que en la memoria de todos los madrileños esta idea de que en la Gran Vida todo puede suceder nos interesaba también conservarla como material de trabajo igualmente había atmósferas perdidas este era un antiguo edificio que hoy día está muy transformado el edificio para el Banco Popular que tenía este muro cortina de cristal y esa escalera que subía o llegada a este muro de cristal y este edificio se había perdido se había transformado nos interesaba conservar esta atmósfera relativa a la transparencia o por ejemplo otro solar que teníamos en el tramo en estos momentos en nuestra visión después de una revolución donde subía estuvo el primer cine de sesión continua en fin de actualidades el primer en el que la arquitectura del edificio revelaba que el cine de la sala era lo más importante que es que casi todo es sala no hay otra cosa que decir nada más que eso y esta especie de sesión continua de las proyecciones que creaban atmósferas una detrás de otras muy diversas en el corazón de la ciudad nos interesaba también trabajar con ello como una atmósfera existente y perdida en este edificio concreto desde aquí donde esté interés por trabajar con mapas cartografías hay interés por fijarnos en todos los bailarines también notan dibujan el espacio o otras disciplinas como los músicos que a través del tiempo son capaces de configurar mapas nos sirvió para dirigir el proyecto el proyecto que hicimos era un hacking de atmósferas en el que tenían cabida tanto las existentes como las perdidas hacia la memoria o las nuevas y autóctonas que nosotros vamos a poner este mapa lo veremos más ampliado al final pero deciros que cada una de esas cartas es una atmósfera que habíamos detectado y que nos interesaba dibujarla para saber su implicación sus características y luego ir incorporando las atmósferas nuevas que nosotros queríamos incorporar este es el mapa final con todas las atmósferas pero que tengáis en la idea en la cabeza en la imagen que este mapa sirvió para hacer el proyecto para trabajar con este material increíble que era el más de las atmósferas realizábamos cuatro atmósferas nuevas que están ubicadas en estos lugares y las atmósferas tenían nombres de naturalezas imposibles porque queríamos dar esta idea de que la cantidad de todo podía seguir pasando así que teníamos un mar sin horizonte un cielo líquido unas primas cristalinas de una montaña nómada y más números frescos si empezamos con la primera el mar el cielo líquido es la la muestra que recopía esta muestra petita este muro cristalino que llevaba mediante esa escalera a la parte de la parte del edificio hoy día el edificio es este como veis no tiene nada que ver y la idea de volver a transformar este edificio en ese muro cristalino esos tubos de vidrio que llamábamos lluvia sólida una lluvia hecha de tubos de vidrio que ocultaba o que soportaba una escalera de manera que la calle la gente los yendantes podían en un momento desplegar su recorrido de forma tridimensional irse asomando a distintos lugares de la calle de la armadía hasta llegar a la cubierta veis aquí el desarrollo de estas escaleras y en la cubierta pintando de negro la cubierta y convirtiéndola en un estanque teníamos un espejo que reflejaba el paisaje de los edificios elevados de la armadía y el cielo una plataforma de observación para nuestro observador que estaría rodeado de este paisaje de reflejos este cielo líquido la idea era que estados nombres como de lugares imposibles hicieron referencia a nuevos lugares públicos espacios públicos aquí lo veis muy bien como realmente esta nueva costra parasitaba el edificio nos poníamos a hacer incluso con algunas plantas con el usar algunas plantas de edificio existente y desplegar esta calle esta experiencia de pasear en unas dimensiones y descubrir un paisaje nuevo como veis aquí el edificio existente se utiliza como solar no lo puede transformar y subir y encima y esta es la imagen de esta de esta lluvia sólida este lugar lo que nos puede meter dentro y llegar hasta esta cubierta esta es la primera de las atmósferas la segunda se situaba en el antiguo mercado de los Censes un mercado que sigue a mismo uso que en su subsuelo tiene un parking damos una nueva entrada a este parking a un aparcamiento que en el subsuelo mediante esta especie de cueva hecha de cristales de colores de vidrios de colores que según entraba la luz del sol tenía de un color toda esta cueva digamos distinto cada hora del día y cada época del año y esto nos permitía que al bajar al parking pudiéramos descubrir el nuevo panorama que proponíamos este mar sin horizonte hacer una playa en el corazón de la ciudad igual que uno llega conduciendo la playa deja el coche se baja pisa la arena en España pues hacer lo mismo en el centro de Madrid dejar el coche en este parking y en esta nueva topografía de subsuelo encontrar esta playa con un sol de luz ultravioleta que permitían el disfrute de esta playa subterránea le llamábamos el mar sin horizonte porque una serie de espejos situados en todo el contorno multiplicaban infinitamente esta imagen del mar también nos gustaba pensar que este mar tenía también sus mareas que en este caso dependían del dinamismo de la calle cuando había mucha gente que acudía al mar la marea bajaba estaba en ese espacio de playa cuando había mucha gente el agua subía y no nos quedaba un momento más tranquilo casi para observar el agua o bañarse más tranquilamente la tercera atmósfera la rupe de espejos era la que dialogaba más fiertamente con esta idea de las atmósferas existentes sobre las gambías los luminosos que se habían cortado esas marquesías emitiendo señales todo el día y estaba hecha de espejos múltiples espejos colomados mediante cables que iban a interactuar con los viajantes y con los coches con los vehículos construyendo imágenes en tiempo real es decir cada vía tarde este por ejemplo iba a tener una serie de reflejos muy distintos de los de este iba a ir provocando una construcción y de construcción en tiempo real de la imagen de la carne hay zonas en las que los espejos desdipujan y llevan el cielo al medio del edificio y otros se construyen el edificio en mitad del cielo por la noche imaginábamos estos espejos como al reflejado en la multitud de densidades con las luces de los fines y del resto de efectos atmosféricos que ocurrían y la última atmósfera es la de las cimas cristalinas de la montaña nombana ocupaba justo el solar del antiguo cine en sesiones continuas del cine actualidades y recogía esta imagen del rafo de Pelein un elemento suspendido que emitía señales hacia abajo entonces situábamos este edificio aparentemente en flotación en realidad no lo está pero daba ese efecto algo misterioso porque tiene un muro alrededor que permite nos impide que el grande vea exactamente lo que pasa dentro y dentro empezamos a desarrollar pues con esta idea de que todo era posible como con esta idea de que en las películas todo puede pasar en este lugar donde estaba el cine había un montón de atmósferas que se sucedían con elementos posibles este bosque subterráneo a la arcada de esta rampa una nube en la inserción en el interior de la pieza bueno traspasar el bosque y la nube de este lugar en el que se afectaba el cuerpo de forma somática la temperatura era alta estamos en el interior de una colección de soles y hay una intensidad lumínica y una temperatura que afectaba a quien lo visitaba estar en el interior de las estrellas en la silencia atmósfera de vendada como veis estas ya eran una sucesión casi que trataba de manipular por combinación atmósferas inesperadas un paisaje elevado o en la cima justo lo que aumentaba todo el recorrido eran estas campanas cristalinas sonorizadas en Hernández tiene un fluido permanente es una calle que a las 3 de la mañana está viva llena de atascos y de claxos tocando pues observaba desde arriba como cuando uno escala en la montaña y arriba está en silencio observaba desde arriba en silencio era el efecto que se quería provocar o combinar la imagen del movimiento de la calle con un sonido por ejemplo de una música que se tocara en ese momento pero desconectado del movimiento real estará su presencia entonces volviendo al mapa veis que cada uno de estos cubos tenía una etiqueta coloreada como en amarillo en gris o en azul que iba detectando o iba explicando que atmósferas eran nuevas cuales eran de la memoria o cuales se habían perdido y teníamos una serie de una regla una regla graduada que era el tiempo que se trataba en recorrer ese espacio a pie en coche y se señalaba también en qué momento era el momento óptimo para estar en esa atmósfera por ejemplo el momento del atardecer el momento óptimo para ver el espectáculo del sol pues algunas de esas atmósferas se activaban en determinadas zonas del día también incluía las etiquetas cuál era la de los observadores si era activa si era pasiva si era de contemplación etcétera y para la exposición convertimos esto en una maqueta que es una herramienta que también podéis trabajar vosotros en este taller ahí veis como de algún modo por una escala muy diferente esta idea de la lluvia sólida esos tubos de vidrio que sostenían la escalera pues puede ser fijada en esta maqueta o la luz de espejos de manera que visitarte a la exposición de algún modo podía crear una idea que se salga a su corazón bueno para terminar simplemente voy a enseñar de forma muy breve cómo estas ideas no solamente están en nuestros proyectos digamos teóricos o no construidos sino que en la obra construida esta es una guardería más con infantil esta idea de introducir por ejemplo mediante la luz mediante estos supernarios en el mundo de los niños el cambio del tiempo el cambio de las estaciones en qué momentos un rayo de luz azul entraba en el aula o cómo el suelo y las texturas distintas del jardín y de las aulas los filtros que iluminaban pues estaban construyendo la percepción del niño de alguna manera cómo por la noche emitía esta luz y cómo estos planos que os he enseñado esos mapas esas cartografías que sirven para palitar en esta obra construida también la usamos para tener una idea de qué eventos lumínicos se superponían unos con otros teníamos el patrón de distintos colores que había en las aulas los reflejos de la fachada de policarronado que provocaba estas franjas correadas los reflejos correados de la luz de las claragoyas que había en la cubierta etcétera igualmente en esta otra guardería el paisaje también se inserta o la naturaleza se inserta en estas estancias con esta especie de aparente desorden en el que los huecos pequeñitos para los niños y los huecos para los adultos van apareciendo como espontáneamente o aparecen esta especie de meliscopios o lugares desde los que observan el exterior que requieren la idea de meliata de alguien que está ahí asomándose que está aplicando este paisaje relacionado con un paisaje externo o esta cuestión de esta pista de hielo como el atardecer o la idea del arbolado que había en un parque contigo mediante la materialidad esa materialidad que brillaba o el propio el muro de vidrio que iluminaba también esos tonos verdosos o el propio atardecer de que manera con el hielo reaccionaba y generaba esta intensificación que comentaba con el fenómeno o la máxima articulación con el fenómeno del atardecer en el interior cuando uno estaba patinando por ejemplo y bueno pues nada más de un poco que os he contado suficiente presentamos con su socio que está ahí y nombrar a todos los colaboradores que son el que va a con nosotros y sin ellos pues nada es posible muchas gracias aplausos 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 aplausos